Bueno, yo acá, allá en Bologna... ¿Cómo llegaste? Bien, bien. Ayer te llamé también. El avión hizo una escala de un par de horas y, bueno, tenía ganas de saludarte, pero no te encontré. Sí, me acosté temprano. ¿Hace mucho que te mudaste? Tres días. Ah, recién mudada. Sí. Bueno, bienvenida. Bueno, gracias. Eh, Clara, mirá. ¿Me estoy poniendo a tomar algo con unos que conocí en el viaje? No creo ni. Por tu mudanza. Comimos hasta reventar. Nos acostamos a cualquier hora. Ah, la pasaron muy bien. Bien. La pasamos... No, que la pasamos bien. Sí. Sí, me hicieron probar una birra riquísima. Bueno, el asunto es que acá parece que con dos copas de más te invitan a cualquier cosa. Son clases de Taichi en el parque. Todas las mañanas a las nueve. Este pavese, escucháte lo que me dice. Me dice que tengo que ir al de Girense, que es el que organiza él. ¿Puedes creer? Qué bueno. Entonces tendrías que volver en un mes. Sí. Sí. Buenísimo. Sí. En un mes. Aprovechando la presencia de un cineasta y biólogo marino, lo que vamos a hacer hoy es proyectar una de sus películas. Fui a ver una película. Hay un ciclo de cine ruso. Qué bueno. Cine ruso. ¿Qué daba? Una adaptación rusa de Movidic. Una adaptación rusa. Qué alucinante. ¡Al diálogo! ¡Eso! Me están tocando justo el timbre. Ahora vengo. Esperá muy segundito. ¿Y no? No, no. Ya. 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 Fugirá